¿Qué tal amigos? Muy buenas. Os había prometido una sorpresa para esta semana. Este tipo de experimentos ya lo hicimos con Irene Junquera, que vio bastante bien. Más rollo Carpool, karaoke, que otra cosa. Lo que vamos a intentar con este nuevo vídeo es ver otra cara de un futbolista profesional para hablar de todo menos de fútbol. Bueno, ya estamos en mareo. Vamos a recoger a uno de los hombres importantes del Sporting de FIFA. Este es Nacho Cases. Nacho, ¿cómo estás? Hola. Y el de atrás es el guardaespaldas, Pablo Caso. ¡Saluda, hombre! No, tío, yo no. ¿Pero eso está grabando ya? Sí, sí, ya está. Pues se consta que me engañaron para subir aquí, ¿eh? Deli, por si veis esto. Bueno, Nacho, estáis de pretemporada. No os aburréis ahí arriba. Ah, bueno, uno lee, otro ve la tele. La mayoría duermen una siesta igual de dos o tres horas. ¿Tú qué haces cuando estás concentrado? Pues ahora, bueno, voy con Sergio en la habitación y a mí me sirve mucho para leer porque en casa no tengo tiempo. Eso y dormir. Dormir, pero tampoco puedes dormir. No puedo dormir porque tengo alguaje en casa, entonces me he ocupado todo el tiempo y no puedo ni ir ni dormir. ¿Ser padre tan joven te condiciona, te cambia mucho la vida? Sí, la verdad que sí. Me cambia mucho y cada día lo estoy notando más. Todo gira en torno a él, que estoy encantado, ¿eh? Pero vamos, no lo cambio por nada en el mundo. ¿Él es consciente que tú eres jugador de fútbol o todavía no? No, él es muy pequeño. Yo le procuro hacer fotos con Messi o con Cristiano para que en un día, si le gusta el fútbol, que yo no le voy a decir que le guste el fútbol ni mucho menos, pero si le gusta, bueno, que tenga un recuerdo de esta gente tan importante dentro del mundo del fútbol. Nacho, ¿qué es lo mejor de ser futbolista de primera división? O poder jugar por lo menos una vez en tu vida contra, por ejemplo, Messi, que para mí es el mejor futbolista de siempre o de los que he conocido, mejor dicho, y medir tu nivel en relación a ellos, ¿no? Y lo peor, porque yo me pongo en vuestro lugar y digo, joder, soy un privilegiado por ser jugador de fútbol, pero tiene que tener muchos puntos negativos. A mí no me gustaría ser tan conocido, sinceramente. Cuando vas a un sitio y que te conozca la gente y tal, a mí eso no me gusta. Ahí hay otra gente que le encanta, que le conozcan y tal. Tenemos que hacernos socios del Ración de la Guía. Eso también, eso también. Y lo ha hablado Pro Hero 4. Todo el mundo dice, ¿se tiene que hacer socios del Ración de la Guía? ¿Cuánto cuesta ahí en el palco? 20 euros. Nos hacemos socios de verdad, ¿eh? Sí, sí, no, no, yo soy socio. Ah, ¿y es socio? Sí, pues sí, claro. Yo tengo una guerra constante con este chico que viene detrás. ¿Qué me dices? Está todo el día dando la paliza con el reggaetón. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, es que vamos. No se puede vivir sin reggaetón, vamos. No se puede vivir sin reggaetón, o sea, ¿cómo se dice? ¿Reggaetón como forma de vida? Tu música. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, chico, no te quejarás, lo que pongo yo ahí en los cuadros. Chico es este. Chico es este. Poniendo música. Mira, yo la verdad es que no escucho música, tío. O sea, me jode ser una persona un poco rara, tío. Pero no, no, no escucho música. Es alguien que escuchaba mucho a Joaquín Sabina. Ah, bueno. Pero podemos decir, o sea, que tú me haces un reggaetón para bailar. Eh, pero te voy a decir una cosa. Bajaos del coche, ya era ironía. Escuchame, eh, pero el otro día le subía un coche y vi que cantaste la canción, eh. Que estabas una... No, poneme canciones de cuando iba yo al Oasis. Claro, hombre. Hey, mi enemigo, oh, oh, Ecuador. Y la de Dios, oh, 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 oh. A dónde les canto. Entonces, tu hobby, tu máximo hobby una vez que estás fuera, lejos de los terrenos de juego, ¿cuál es? Viajar. De los sitios que has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado? Costa Rica. De los que he estado más... Yo creo que... No está mal, eh. Está muy bien, está muy bien. Y fue una experiencia inolvidable. Con una lluvia tremenda en verano que cayó de todos los chaparrones que caen ahí en esas zonas. Fui además con compañeros niños de... Con compañeros niños de... Con compañeros niños de... Claro. Con compañeros niños. También llegué de Gijón. Y el siguiente viaje que más ilusión te hace. Típico destino que de repente dices tú, Juan, pues no lo he hecho y me gustaría en un futuro irme para allá. También lo hablé con Juan de... Nos hubiese gustado que no fuimos de milagro las navidades pasadas. Nos íbamos a ir a Irán. Irán. Pero estábamos ahora pasando por las calles de La Camocha. Ah, sí. ¿Qué te dice a ti? Bueno, aquí trabajó mi padre, que fue minero aquí en La Camocha durante muchos años. Yo tenía un familiar que siempre me decía, sé cuándo me voy, pero no sé cuándo voy a volver. Eso sí. Y si voy a volver. Es verdad. Eso es verdad. Lo dice mucha gente. Mi padre trabajaba de noche. Claro. Y marchaba, claro, a las 11 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana, justo cuando yo me levantaba ya para el colegio. Te haces mayor y ya sabes cosas. Sabes que hay gente que... Bueno, compañeros de mi padre que desgraciadamente murieron o que tal y te armas un poco tus líos en la cabeza y tus pensamientos. Pero bueno, salió todo bien y gracias a Dios está jubilado ahora y vi mejor que tú y que yo con diferentes... Mejor que este de atrás no, pero tú. Mejor que Pablo no. Seguro que no. Mira, Pablo. Mira, traga gratuito, tío. Mira, Pablo. Pablo está tranquilamente así mirando y escuchando. ¿Dejamos que se duerma? Sí, yo creo que sí. Es hora para... Se duermas bebé, venga. Se duermas bebé. Tú has seguido con tus colegas, con tus amigos, con tu familia. Has seguido con los estudios, que eso yo creo que es algo que hay que destacar. Todo en esta vida y más en el tema de estudios que dices tú, ser más inteligente o tal. Y organizarse bien. Salí mil veces con mis amigos. Claro. Y iba a la universidad y aprobaba. Y iba al cole y aprobaba. Subía a entrenar en autobús aquí a Mareo. Estaba cuatro veces aquí. Y me organicé bien. Y yo creo que es la clave. No ser muy inteligente ni muy listo ni nada. Sino organización. Está bien porque luego al final los futbolistas sois ejemplo para los chavales. Yo creo que Rodri es un todo, joder. Yo también tengo mis cosas malas. Eres un hijo de puta. Es un hijo de puta. Como todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno, cada uno tiene sus ídolos. Al final los chiquillos serían mucho por lo que ven y que elijan si son libres. Lo voy a dar y saber si era el buen ídolo o el final. ¿Fuera el fútbol tenías alguna referencia? ¿Algún ídolo de pequeño que te inspirara o que te inspire todavía ahora? A ver, a mí Martin Luther King y la lucha que se desarrolló en Estados Unidos en su época. Toda la discriminación racial que había y todo eso. Yo creo que fue un referente para avanzar mucho en ese tema. Aún queda mucho por avanzar en el tema de la discriminación racial. Creo que fue un hombre que luchó por una idea que creía y que se mantuvo hasta el final firme en ello. Bueno, voy a devolveros ya a vuestro lugar de trabajo. Exacto, dilo bien. De trabajo. Bueno, Nacho. Pablo, os voy a dejar aquí, ¿vale? Pablo, despide el vídeo tú. No, despide tú. Bueno, nos vemos bien. Hola. Chaval. Buen chaval, ¿eh?